hola familia bienvenidos al canal de youtube de mujeres moteras hoy estamos retransmitiendo desde el bcn moto la feria de la moto de barcelona de este año en el que hemos decidido hacer una exposición de ropa complementos de un montón de cosas y una de las que más me gusta y con la que más contenta estoy es que nos acompaña sara román que ha venido desde madrid para estar con nosotros los tres días y que va a estar aquí todo el día hablando con todo el mundo contestando preguntas a la román para los que no las conozcáis que me extrañaría es piloto que hace velocidad de supermotor ha hecho mini motos antes de hacer de todos ahora cuéntanos cuántas cosas haces porque siempre tenemos en todas partes yo hago lo que me den a mí me gusta correr en motos y cualquier moto y sara este año ya tuvimos el año pasado que hacías tus militos con una 600 que te depara este 2015 pues yo mi ilusión para estar en mi experiencia es entrenar con motos grandes porque yo quiero hacerme a ellas y quiero correr en un futuro con motos grandes hasta que habrá que ponerse las pilas o sea que este año es un año de formación un año de trabajo y podría ser que el año que viene te hubiésemos compitiendo con alguna 600 o alguna 1000 a mí me encantaría o sea si yo consigo moto y consigo llegar a un nivel mínimo y sabes encantada vamos pero bueno con todas las cosas que haces y el supermotor que tenemos siempre tocando con los yo espero que eso coger una 600 además cuando cogí la 600 todavía no había probado la supermotor y creo que ahora me lleva a resultar más cómodo como la moto sara cuántos años llevas ahora ya en competición o con las motos pues a competir empecé en 2009 2000 o sea que ya llevas unos años compitiente otro año que nos pasamos antes dando vueltas en circuitos para poder o sea que ya eres casi casi una de las veteranas yo sé que hay alguna niña que se ha inspirado en ti y que ya dice bueno pues un día sara mamán le digo la moto y yo también quiero que es Beatriz me siento muy orgullosa de ella la verdad es que yo veo a las chicas y veo a las chicas porque a mi me gusta mucho pero cuando veo a Beatriz es como que siento que hay una pequeña parte de mi sabes como lo que pienso jo porque gracias a mi a lo mejor si no me hubiese visto no hubiese salido la pelota y a parte de la competición también es estudiando Ingeniería una carrera difícil donde las haya porque independientemente de la competición quieres seguir siempre vinculada en las motos es la carrera más difícil que he hecho en mí una con ninguna moto sería más complicada no está costando pero bueno entonces ya está tomando por la persona estudiando ellos o sea que sea como sea siempre está en mi vida pues nada sara dinos cuáles son tus redes sociales para el que no te siga que será peca un portal la pueda seguir si no a través de mujer materna también podéis verla y encontrarla me podéis seguir en facebook mi página es sarahoman32 y en instagram que también es sarahoman32 pues nada ya lo sabéis los que no sigáis a Sara todos a seguir a Sara vais a flipar con las fotos que tiene con los vídeos con las cosas que hace y si queréis ponerle algún comentario sabéis que abajo tenéis toda la reina de comentarios para poner lo que queráis nos vemos en el siguiente vídeo no 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 no